Existen muchas personas que su prioridad principal es adquirir un auto seguro, un auto confiable y un auto económico. Pero al momento a veces de adquirir un vehículo sin pensar cometemos errores que nos pueden costar muy caro. Es por esto que aquí te dejamos con alguno de los autos que más accidentes han tenido en los últimos años. Para brindarles esta información nos hemos basado en las críticas de los profesionales y en los estándares de accidentes a nivel mundial. En tercer lugar de esta lista encontramos a uno de los vehículos más peligrosos de América Latina, el Chevrolet Spark. Este vehículo ha sido partícipe de gran parte de los accidentes a nivel mundial. Es por esto que tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de elegir un vehículo. Y si sabemos que todavía nuestro auto es peligroso, debemos de tener mucho cuidado con nuestra conducción para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. En segundo lugar de esta lista encontramos al coreano Kia Rio Sedan. Este vehículo, a pesar de no ser tan inseguro, tiene un volumen de ventas mucho más grande que el del Chevrolet Spark. Es por ello que es más propenso a sufrir accidentes con uno mismo o con otros vehículos. Pero aún así, tiene un índice elevado de participación en accidentes de tránsito. Por ello, hay que tener cuidado al momento de elegir este vehículo y qué versión se va a elegir. Es recomendable siempre ir con una versión segura que incluya airbags. Y en primer lugar de esta lista encontramos a otro coreano. El Hyundai Accent Sedan. Este es el sedán compacto bandera de la marca Hyundai, que viene siendo comercializado desde ya hace algunos años con un nuevo y atractivo modelo. Pero que esto no te deje engañar, lamentablemente este auto es uno de los más involucrados en accidentes a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, donde se comercializa de manera masiva. Este vehículo también cuenta con el registro más alto de muertes por cada millón de vehículos vendidos, 104 a la fecha. Este es un buen auto en un marco general, es confiable, mecánicamente estable, duradero, resistente y bastante económico. Pero debemos admitir que hay que mejorar el sistema de seguridad de este vehículo. Sea el que fuere el motivo por el cual este vehículo está tan comprometido en accidentes vehiculares a nivel mundial, la marca Hyundai debe responder y mejorar su vehículo en temas de seguridad, para que así tenga un mercado competitivo y que le agrade a todo el mundo. Sin duda, una lista muy importante que tener en cuenta al momento de adquirir un vehículo nuevo. Si el video te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal. También regálanos un me gusta en este video que nos ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. Chao.